¡Nino, nino, 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 nino! ¡Batman! Hola chicos, bienvenidos al canal de Barbilla y Cia, y aquí continuamos con Batman Arkham Origins Y lo dejamos donde... bueno, continuamos donde lo habíamos dejado Que era justamente, teníamos que encontrar al pingüino y para ello teníamos que entrar en final offer Así que, bueno, vamos allá Después de este fin de semana un poquito ajetreado, volvemos lo que es a nuestra rutina y a recuperar nuestros juegos Y más concretamente, mi querido Batman A ver qué tal sale hoy A ver Bueno, pues allá vamos A ver dónde se encuentra el maldito pingüino Me va a siendo hora de encontrarlo ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado fin de semana? Sé que ahora es miércoles y tal, pero... pero bueno Para nosotros el fin de semana ha sido muy, muy largo hasta, incluso hasta ahora Nosotros lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Salón de... nada, muy, muy cansados Acabamos, implementados Sacamos mucho, hemos grabado mucho Hemos disfrutado mucho jugando a juegos Viendo los cosplays, tal Incluso nos tocó una consola O sea, no nos podemos quejar La verdad que ha estado muy bien Bueno, vamos a centrarnos un poquito en el combate A ver Que si no... Yo que no soy muy bueno Y encima que estoy charlando aquí Ahí está Ah, si nos concentramos parece que las cosas salen ¿Eh? A ver Pim, pom, pim A ver Que es lo que Por aquí Este juego La verdad es que Cada vez que lo juego Más me gusta Y Vamos a A poner la visión Detective Que Para estos casos Viene muy bien Tí, tí, tí A ver ¿Qué es eso? Entidad desconocida Punto de anclaje Vale Esto es un punto de anclaje de granillas A ver Ah, mira A ver si puedo llegar con el gancho a eso A ver si lo coge No No lo coge Bueno Esto seguro que más adelante Seguro que podemos cogerlo A ver Tí, 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 tí Ahora Estamos preparando un par de reseñas A ver si preparamos Que concretamente Una de las reseñas que quiero Que queremos preparar es Batman Tierra 1 Es muy 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 bueno Recomendable Y el jumps Eh Si no lo habéis leído Eh Tenéis que leerlo Porque es muy bueno Las formas Eh Con la reseña Que estamos preparando Seguro que Que os sientan ganas De De probarlo Y de leerlo Nada más Es un Batman Bastante Otra vez El No paréis La serie de Batman Tierra 1 Es un Un segundito No se está Digamos que es Una tierra aparte De acuerdo En la cual Volvemos a contar otra vez Los inicios de Batman Pero Desde otro punto de vista Y Vemos ahí a Batman Eh Bastante Bastante Novatillo Y tal Está bastante bien La verdad que sí Y Es Parece que no Es bastante fresco Así que Esperamos tenerlo ya Para este fin de semana Y espero que La veáis A ver Esto es por aquí Aquí hay otro A ver Así Y que chicos Eh Dentro de nada Ya tenemos aquí La Playstation 4 Y Y la Xbox One Que es lo que Supongo que La mayoría de la gente Me dice que Playstation 4 Vale Yo de momento Eh La La One La he probado Y realmente Me ha sorprendido mucho Me han vendido la consola Realmente Lo que he probado En el salón Y Esto es el otro Enclaje Esto es el otro lado De lo que habíamos visto antes Así que seguramente Que tiene Alguna forma De conseguir antes Luego Luego volveremos Más avanzada Más avanzada La historia Vamos a verlo aquí No se abre Pues eso Eh Oh Hostia ¿Vosotros cuáles vais a pillar? La Playstation 4 La Xbox One Ninguna La Wii U También es una buena opción Yo disfruto mucho de ella Pero Pero bueno Ahí Hay que probarlo todo Como buen Jugador que me Que me gusta Yo tengo que probarlo todo Y si puedo Si puedo Tenerlo todo también Pero no siempre se puede Así que bueno Ya quedan un poquito El día 22 Xbox One Y el día 31 Creo que es O sea El último día del mes Me parece No estoy seguro De que día sea exacto Eh La Playstation 4 Uf Lo que nos espera chicos Lo que nos espera Mira esto Hay aquí otro Pero El tema es que no sé Supongo que más adelante Eh Podremos Eh Desactivar el El vapor Y Coger eso Ahora vamos a A lo que vamos A encontrar El pingüino A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Oh Unas piernaquitas Oh Ese pelo No es No es mi estilo Pero no A ver Pensé que Dejad Aquí no pintaba nada Oh El electrocutor Mira que pringa Este sí que es un pringa Voy a matarte Después te reanimalé Mucho hablas Sí Te mataré De nuevo Ay Los puñonos Nada mal ¿Estáis listos? Pero un poquito El maricero Público Tita 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 Vas a ver ahora Pum Paf Ya verás No he venido a hablar He venido a reventarte Dice Sí claro Es tu última oportunidad Es tu última oportunidad A ver Pringao Ven aquí Ey Buah Buah Pero que eso Eso bla ¿Quiere decirme Donde está el pingüino? ¿Hala? ¿Ya está? Muy bien Inúbiles Pero mi nuevo pringao Ah bueno Espera Ah pero mira El El de retar al este Ya me lo ha dado O sea que sí Era eso A ver Vamos a acentarnos Esto es como La serie de Dos años de 60 Cuando ponían en pantalla Pim pam pum Con la musiquilla Y el robin Ahí Yo no Que por supuesto No he nacido en esa época ¿No? O sea Tengo 33 años Pero Si que tengo la oportunidad De conseguirla Y poder verla completa Y bueno Es buenísima A mi me encanta Ay 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 Vamos a acentarnos Dejar de Divagar Cuando nos concentramos Salen cosas como estas Pero tenemos que estar concentrados El último golpe Me cago en tu madre Venga vamos a ser interrogante Toma Te voy a pisar la cabeza Hombre Vale Pero Tracy No será El problema Ya verás tú Vale Tiro Objetivo cumplido Da con el pingüino Vale Perfecto Y ahora Hacer al despacho El pingüino ¿Ok? Por ahí Vamos a asaminar El petrocutor Antes de nada No me fío De la información De la información Eh Vale Abrir A ver Supongo Por aquí ¿Hay alguien? Vale Esto es punto de anclaje Ahí no llego todavía Tiene que ser por aquí Entonces A ver A ver Pues No tengo claro Por donde es Aquí es donde Estamos luchando ¿No? Sí Vamos a meterlo Por aquí No Tiene que ser por ahí Seguro A ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Por aquí Ceso la cubierta Vamos abajo A ver Saltamos Abajo Hija Y A ver A ver A ver A ver Tiro Tiro ¿Eh? Pensadlo muchachos Vamos a coger La carrerilla Y abajo Ahí está No Por aquí Volvemos Para donde estábamos Esto es para Volver atrás Tiene que haber Otro camino Ah mira Perfecto Ah Esto es perfecto Y esto Mira Ahí está Expediente De datos de Enigma Seguro Es uno de diez Vale Ahí Y ahora La puertecica Esta Pimba Espera un segundito Ahora Ya está Me picaba un poquito Falling A ver No Tiene que subirse Ahí arriba Vale Es un pequeño Levelint Este barquito Es un pequeño Laberinto A ver A ver Me han saltado El hueco vacío La cornisa Y BIM Que saltito Hacia atrás Ahí arriba ¿Dónde va Ese hombre? Que te Piso la cabeza Pero Sin matar Siempre sin matar Nosotros Batman Nosotros no matamos Hay que meterse en el papel A ver Abrí puerta Abrí puerta A ver A ver Me vieron manches Ey Que bien Se lleva un arma Hay que tener cuidado Tenemos ahí Para mejorar Ahora tengo que Echar un vistazo A ver A ver Antes de continuar Vamos a echar un vistazo A ver A ver Que es lo que podemos mejorar Vamos a mejorar esto Y Un poquito más de Energía Para aguantar mejor Aquí tenemos El ganchito Vamos a seleccionarlo Y Venga 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 Fuerte Esto ¿Por dónde es? Bueno Vamos a terminar de hablar con Alfred O sea que También hay que ser un poquito Novatos O sea ¿Cómo dejas al otro ahí Libre Hombre? Ey Batman 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 Se nota que esto Son tus primeros años Aquí Porque Madre mía A ver Estamos en el casino Inconsciente Este debe ver Fijo Mira la botella ahí Anda aquí El vino que tiene asunción No es blanco Ni negro Ni tiene color Y el barrochín Ni blanco Ni negro Ni tiene color ¿Te ha dejado de dejarlo? Vale Vale Tú no fuera Tranquilo Tranquilo A dormir Y doble eliminación Ah no Cago en la mar A ver Vamos a coger Vamos a coger la tarjeta De datos Y ahí está La pava Está empezando ya a caer gorda Oh Oh Hostia tú Oye venga Vamos a centrarnos Vamos a ver Ay Ay Ah Oh Sois lamentable Verros Inútiles Una ahí Vamos a hacer un buen combo Me voy a intentar hacer Hola Hola Me están disparando Hostia tú Que está disparando Este cabrón Me cago en la mar Serena Ahí Esta no ha sido buena Este combate Ha sido un poquillo Pues así Estaba un poquito Descentrado Así que incluso Me estaban disparando Y no me enteré Me cago en la mar Serena A ver Vale Descriptando Voy a poder subir Ahí Y Vamos a darle aquí Vamos a abrir Pirateamos el dispositivo A ver Clandestino Puerta abierta Vamos a ir Con sigilo A ver Si no Nos ven Vamos aquí Bueno Se han visto Ahí está Me cago en la mar Serena Bueno Y Listo Ahora solamente Nos quedaría ya Meternos aquí Y subiríamos Al despacho Así que Vamos a dejarlo En este punto Espero que os haya gustado Chicos Y Nos vemos en próximas entregas Adiós